Estamos aquí en Ascuas ¿Qué es? Una niña, una niña, muchas fresas, mucha música pop ¡Tiene que ser una niña! Hola chicos Bueno, estamos aquí en un vídeo más de los Sims Vamos a seguir viendo como transcurre El embarazo de Elsa y Jack Que como ya sabéis están aquí Más embarazados que embarazados Y bueno, he seguido hinchando a Elsa a fresas Voy a intentar que me crezcan estas Que no me crecen ni para atrás Y bueno, he estado escuchando música pop Así que espero que me crezca una niña Aquí en el vientre de Elsa Y bueno, he deseado una habitación He puesto la habitación de ellos abajo esta vez ¿Vale? Para que pille más cerca Y esta es la habitación que he hecho para la niña Porque creo que va a ser niña Espero que vaya a ser niña Deseo que sea niña Así que bueno, esta va a ser su habitación Si nace niña y si no me tocará cambiarla Así que espero que os guste Mira, he puesto postes de Elsa De Frozen y demás Aquí en la pared también He puesto esta camita que es como súper mona Me encanta Me encanta esta habitación A mí me chifla Ojalá salga niña, de verdad Por favor, lo estoy deseando Pero vamos Con todo mi corazoncito Así que nada Vamos a seguir que transcurra un poco el tiempo Porque le queda exactamente Seis horas para el tercer trimestre Así que aún nos queda bastante embarazo Está gorda ya, perdida Tiene ya una pancha que no cabe No cabe en ella misma No cabe en ella misma Jack, dale un beso a tu mujer Anda, dale un beso Está muy contento Elsa no deja de escuchar la música pop Está ahí con un ritmazo Toma Chocaco de caderas Venga, mira Nota al bebé Que ya está más grande Mira, mira Qué monas que son Me encanta esta pareja A ver, a ver Ay, qué borrita tan mona Ay, que van a ser papis Me encanta Yo estoy súper emocionada ya Voy a ver si las fresas me crecen O voy a hacer que Jack se vaya por fresas ¿Esa quién es? ¿Tú quién eres? Aún no me han crecido las fresas Yo no sé cuánto tardan bien crecer Necesito más fresas Voy a buscar más fresas Mira, Jack se está llenando ahora por las fresas Qué mono que es Le llevo corriendo de un lado para otro Hombre, tiene que cumplir ahí Los requisitos que exige Elsa Elsa necesita fresas Y queremos fresas Necesita Como me salga niño Después de todo lo que está haciendo Para que me salga una niña de verdad Me he dado un algo ¿Con qué? ¿Qué va a hacer esta muchacha? ¿Qué estás haciendo Elsa? Voy a buscar un amigo por correspondencia A ver a quién conozco Anda, mira A ver si alguien responde Vamos a ver, vamos a ver A ver si me ha contestado alguien Sí o no, sí o no Jack, vente para acá con las fresas, muchacho Ah, sí, mira Tenemos más amigos Me han contestado, ¿no? No ha contestado nadie Pero a lo mejor tendría que esperar un poquito más Vale, Jack, tráenos las fresas Mira, uh, 20 fresas Elsa, come fresas Fresa, 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 fresa Gracias Jack Vente para casa Eh, la he hinchado fresas Ah, qué rica la fresa, Elsa Vámonos para abajo Está cansada Voy a llevarla a la habitación Ay, madre mía Pobre Elsa Que está haciendo un montón de pis Venga, corre Elsa Para arriba Está muy incómoda Que está haciendo un montón de pis Va a hacer que Jack cocine algo Ah, bueno, mira Tenemos la Ah, eso está pocho Jack, limpiar esto Y sirve algo de desayunanda Huevos con tostadas Vamos a hacerle el desayuno a Elsa Vente para acá Espero que no quemes a nadie esta vez Porque se me han apagado las luces Pero sí he apagado todas las facturas Madre mía Con la música aquí A toda viruta Vente para acá A ver Eh, no se va a quemar esta vez, ¿verdad? Espero que no Espero que no se queme ¡Hala, torsalero! Venga, hombre Jack, tío Se te va un poco mal cocinar Eh No sé si soy la única Que está temiendo por la vida De Jack Por favor ¿Qué tío este? ¡Mira qué pancha, por favor! O sea, esto no es barriga Esto es barricón Por favor Le duele todo Pero es que vamos a ver Esto es de gemelos o algo, ¿eh? Vamos a ver No había visto nunca Nunca una barriga tan grande Vamos, creo Es enorme Esto Esto no es de embarazada Es embarazísima Mete para acá Mira qué pancha Eh, yo no había visto nunca La barriga tan grande Van a salir dos Van a salir ¿Te imaginas que salen dos niñas? No lo sé Yo quiero dos niñas Bueno, un niño o una niña Me da igual lo que sea Que nazca ya Queremos saber qué es Qué guapos que son Me encantan Quiero saber qué es ya Por favor Ya sé de parte inminente Jolines Venga, hombre Elsa Estáis súper enamorados Y me encantáis Me encantan los dos Dile gracias por hacerme el desayuno Jack Mira cómo se miran, ¿eh? En realidad Dale, mira ahí En plan ¡Ay! Y Jack todo contento Me encantan Me encantan Me encantan ¿Qué quiere hacer esta? Una partida de dados Programar una cita No es el momento, tía Ay, tendría que hacer una foto a Elsa Quiero hacer una foto embarazadísima Venga, tendría que hacer la foto a Elsa Posa Aquí en la cocina mismamente ¡Ay! Con la barriga Súper mona Espera, espera Así Qué guapa Pasando con su barriga La voy a poner logo de cuadro Me encanta Vamos a ir a otro sitio más bonito Vamos por acá A ver, te lo voy a hacer aquí En el cuarto de la niña En el futuro cuarto de la niña Ay, esta que se mueve de alegría Mírala Qué mona A ver, espérate Así que se le vea la pancha Qué guapa que sale Así, con muchos colores Me encanta Ahora, ¿listo? Ya tenemos un montón de fotos Las voy a poner aquí En nuestra habitación A ver, espérate Mira, voy a poner esta Aquí salen pequeñitas Porque no las hemos hecho En el estudio fotográfico Pero bueno, con estas me valen Mira, ahí sale el duende Tío El duende sale Pues me la voy a quedar Porque me gusta Vale, la voy a dejar así Tenemos unas cuantas fotos Ay, pero espérate Que tenemos alguna juntos también Qué guapos Ah, me encanta Tengo que hacerme un mural ahí grande Con fotos grandes y demás Así que Tendré que hacerme ahí algo guay Escucha, de verdad O sea, mira esa barriga Eso no es nada natural Yo creo que van a ser gemelos Nunca he visto una barriga tan gorda ¿Es posible que sean gemelos? Venga ya Que dé a luz, por favor Parto inminente ¿Parto inminente cuándo? Normalmente dicen que si comes picante Das a luz antes Pero, jolines, vamos Vente para acá Ay, tengo que dar más fresas Espérate Voy a poner más fresas aquí Al final voy a llamar a la niña fresa Te lo digo ya A ver, vente Cómete todas las fresas que hay aquí Mira, ahí se ha sentado mano a mano Con las fresas En plan Sí, Jack No sé qué dice Es que dice No, no No me voy a ir a su casa Que estoy a punto de la luz Ahora mismo estoy comiendo muchas fresas Mira como le mira En plan Estoy comiendo fresas, Jack ¿Qué te parece? Ja, ja, ja Cómete todas las fresas Cómete la fresa De que ella es la última Ay, mira Le va a hacer algo Elogio al aspecto Qué monos que son Por favor Queremos tener ya el bebé Por favor Qué pancha O sea, eso no es natural Alguien no tenía esa barriga Alguien no la tenía Bueno, se supone que cuando hace Ñiqui, Ñiqui También haces que aceler un poco El tener el bebé Pero me está costando la vida Así que mira He puesto que Jack ponga un montón De flores, de rosas aquí En el suelo Súper romántico A Dios mío Qué bonito, qué bonito Así que venga Jack Está aquí con Elsa Dile Ñiqui, Ñiqui Anda Venga, que va a ser súper romántico Va a ser súper romántico Vamos a tener que dar a luz Ya, por favor O sea, Elsa Estamos esperando ya Que nos ponemos más Con nuestra vida Da a luz ya, por favor Ahí vienen, ahí vienen Con todas las rosas en el suelo Qué bonito Soy yo Ese embarazo más largo de la historia Se me está haciendo larguísimo Tengo la sensación De que Ariel dio a luz Súper rápido Y a Elsa le está costando Claro, que yo creo que Están engendrando ahí gemelos Te lo digo yo Te lo digo yo Con todas las rosas aquí Qué bonito Qué bonito Como si me pochen ya verás tú Mira Una flor de color precioso Y un aroma embragador Está ahí todo súper romántico Me encanta Ay, qué bonito Esto es amor Por favor, que dé a luz ya Esa de cuánto estás, tía Uy, tío, que la baño Bien Venga ¿Das a luz ya o qué? No da luz Por favor Sal ya, por favor Rompe aguas Mira qué pancha Se te va a romper la espalda Al final No hay forma, tío No hay forma Míralas Es que se toca la espalda Pero no puede más Es que mira qué pancha Por favor Tú escucha la música A tope, tía Escucha la música pop Oír con atención Que escuche con atención Queremos que escuche con mucha atención Que se le pegue bien ahí el instinto De madre De chica Por favor Quiero una niña Como no me salga niña de la habitación No me pega nada Bueno, está súper feliz de la vida Mira, está súper contenta ¿Qué le pasa? Que tiene sueño De echarse una siesta Venga, échate una siesta Y luego la lleva al aire libre Que le dé un poco el aire Porque está un poco tensa De estar todo el día ahí encerrada Mira, me está echando llama El dragoncito este Está intentando huir, ¿sabes? Ahí en plan ¡Sacadme de aquí! Y estaba echando una llamita de fuego Me parto Bueno, bueno ¿Qué le pasa a esta? ¿Cuándo rompes agua? Por favor Parto inminente Ya está bien, por favor No da luz nunca en la vida Me está matando Y tiene hambre Ponte a cocinar algo Mira, galletas de corazón Por estar coquita Venga Ponte a hacer galletas de corazón Todas las rosas esas No se pocharán, ¿no? A ver, venga Ponte a hacer galletas de corazón ¡Ay, se ha puesto de parto! Eh, Dios mío, Dios mío Jack, vente para acá Está de parto Está de parto Eh, deja de cocinar Y ahora me llaman Para ir a una fiesta ¿Qué dices, tío? Que no, que no Que no, no, vamos No vamos Llévala al hospital ya, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arroz aguas Vámonos, vámonos ¿A dónde va esta? A limpiar Se va a limpiar ¿Qué haces, tío? Vete a la misma al hospital ¿Cómo me va al hospital? Mira la pobre Esa va con el camisón Eh... Ya va, ya va directa O sea, es que ya está Inminente Inminente, inminente Tío, vente para acá Corriendo ¿Qué hace? ¡Mira, es Lily! ¡Mira, es Lily! La que está aquí De médico Va a dar a luz Con todas O sea, a todas las chicas De Disney Y todo eso Les va a hacer A todas de la luz Vente para acá Eh... Estos sean gemelos Esas panchas de gemelos Te digo yo Vamos a ver, Lily No me saques un riñón, eh Por favor Bueno, bueno Ahí va, ahí va Me está sacando cosas Ey, ¿quién es este? Ay, ese está súper asustado Jack Ay, Jack está súper asustado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me muero? ¿Va a ser uno? ¿Van a ser dos? ¿Cuántos bebés voy a tener? Esa pancharán de dos Van a ser de dos Será uno al final Una niña, una niña Ya verás Una niña, una niña Una niña ¿Qué es? Estamos aquí en Ascuas ¿Qué es? Una niña Una niña Mucha fresa Mucha música pop Tiene que ser una niña En serio, por favor ¡Es una niña! Tenemos una niña Tenemos una niña Por fin, por fin Madre mía Pues nada Vamos a poner un nombre He pensado Que realmente El nombre de la pareja Yelsa Me gusta un montón Así que Como es el fruto del amor Entre Jack y Elsa La voy a llamar Yelsa directamente Igual que como Llamamos a su pareja Así que Se va a llamar Yelsa Frost Es que princesa no Yelsa Frost Y me muero de ganas De ver en la carita Yelsa Bien El certificado de nacimiento Ya está preparado Y no tengo más bebés Con la pancha Que tenía No es normal No tenía más Bueno Me acaban de llegar Las facturas En qué momento Me llega Espera, espera Porque sigo teniendo Esa pancha Escucha, mira Que toque a la luz Dos más Y se va Lily Porque sigo con barriga embarazada ¿En serio? ¿No tengo más bebé? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo con barriga embarazada? Eh, qué está pasando ¿Eso es porque me he quedado Todo gorda? Ah, no Mira, ya no tengo barriga Ya se me ha ido Ya me había preocupado Pensé que era que me había quedado Todo gordis Pero, ¿dónde está el bebé? Con todas las rosas Vamos a ver a nuestra Pequeñina ¡Hola, Yelsa! ¡Ay! Tengo muchísimas ganas De ver cómo es Mi pequeñanja Tenemos la habitación De niña Para una niña Estoy súper emocionada ¡Ay! Ya tenemos bebé en casa ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hacer calgaritos! ¡Ay, qué monada! ¡Me encanta, por favor! Estoy súper contentísima ¡Me encanta! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¿Te ha asustado? ¿Te ha asustado, Elsa? ¿Esa te ha asustado? ¡Qué mono! Jack, dile algo al bebé ¡A chuchar! ¡A chuchar a tu pequeñaja! Quita ya de comerte un yogur ¡Ay! ¡Ay, qué mona que es! ¡Mírala! ¡Ay, qué me encanta! Tengo muchísimas ganas De ver cómo es cuando crezca ¡Ay, qué me encanta! ¡Qué crezca que pone! ¡Estoy súper emocionada, chicos! ¡Ay, por favor! O sea, es que no hay padre más maravilloso Y no hay madre más preciosa Es que me encanta esta pareja, por favor Así que... ¡Estoy muy emocionada! ¡Estoy muy emocionada! Pues bueno, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy Espero que miréis en los comentarios ¿Qué opináis? Si os gusta el nombre de Yelsa Para nuestra pequeñaja Me parece preciosa Me encanta Estoy súper feliz Súper... Mira, está durmiendo ¡Qué mona que es! Así que bueno, chicos Espero que me quedéis en los comentarios Como siempre ¿Qué opináis? Si pensáis que se va a parecer más a Jack Si pensáis que se va a parecer más a Elsa Si os gusta la habitación que le hemos puesto Seguiré decorando un poquito más la casa La voy a hacer un poquito más personal Ya un poco menos helada y demás Voy a hacer las cosas... Voy a cambiar un poquito las cosas y demás Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dedito arriba Si ha sido así Dedito arriba ¿Por qué ha sido niña? Y es lo que queríamos todos O yo por lo menos estaba ya Leyendo un montón de comentarios De que queréis niña Y... ¡Wow! Dios mío ¡Qué emocionante! Así que bueno, chicos Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo ¡Sed buenos! ¡Chao! Que sí Ya tan rápido Con alguien nos costó un montonazo Y con ella ya está Mira qué pancha Ya la soy de la pancha A mí me encanta la capista de Jack ¡Ya se ha dicho! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Bien! Se lo acaba de decir